Fueron ayer los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda, estuvo el secretario de Hacienda en Acapulco, el subsecretario de Ingresos, el subsecretario de Ingresos, el director del SAT, los directores de Nacional Financiera, de Banobras, todos los encargados de la política económica. Nos acompañaron también servidores públicos del Banco de México y también representantes del sector privado. Ya mañana, como lo expuse, se van a dar a conocer ya las medidas que se están aplicando en una fase inicial, que es restablecer los servicios básicos, garantizar la seguridad, apoyar con alimentación, con agua. Y ahora viene todo el apoyo en recursos para las familias, lo que se les va a entregar como apoyo a damnificados y todas las medidas para comenzar la rehabilitación, el poner de pie a Acapulco. Lo vamos a lograr pronto, muy pronto, porque se está avanzando, bastante. No va a llevar mucho tiempo. Tengo el sueño, el ideal, que vamos a convertir en realidad, entre todos, como se está haciendo, de que ya en la Navidad las familias van a estar muy contentas en Acapulco. Van a estar, como lo merecen, muy felices. Ese es el compromiso. No va a haber amarga Navidad.